Buen día, buen día. Señor Torre. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¡Hola, comorindios! ¡Hola, hijo de teatro! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola. Ya las había visto otra vez. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Vamos a meternos hasta la cocina a saludar a todos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, hemos estado mucho. Buenos días. ¿Qué onda, querido? ¿Cómo estás? Esa pichi guayabea está chingona. ¿Harto gusto? Buena, buena. ¿Harto gusto, buen día? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchachos, ¿cómo estás? Sí, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¡Bien, bien! ¿Harto, gracias? Bien, bien, bien. Montenegro, es... ¡Montenegro, es... ¡Montenegro, es... ¡Montenegro, es... ¡Montenegro, es... ¡Montenegro, es... ¡Montenegro, es... Así es, bienvenidos, muchachos. ¿Quiénes son? Bueno, ustedes, Eduardo. ¡Montenegro, bueno! ¡Montenegro, para que vean! Me da mucho gusto recibirlos con este nuevo material. Hace rato los vimos en televisión, como a las cinco de la mañana, acá de California. Bien desvelados. Pero bien bendecidos, oye. Sí, sí, no, muy contentos. Es un placer estar contigo, André. No, al contrario. Mario, un placer. Somos fans tuyos, este, de la Toluca, del Comurindio, de todos, de todo el equipo. Este, les mandamos, les manda saludos a toda la gente de Chicago, este, se les extraña y los esperamos allá pronto. Muchas gracias, les agradecemos, muchachos. Y bueno, hoy presentando ese nuevo material que estamos escuchando, ¿no? Sí, este, el nuevo disco que ya teníamos cuatro años sin sacar disco, este, estábamos ahora sí que sacando tema por tema cada tres, cuatro meses, hasta que nos dijeron, ya, queremos un disco completo y lo queremos al estilo Montez, no a la antigua, sino regresar a sus raíces. Y yo creo que es algo que estamos haciendo, se está viendo la respuesta ante la gente en las redes, que les está gustando que regresemos a nuestras raíces, pero sin perder la esencia que ya hemos traído en estos últimos años. Así que a la venta este 18 de febrero. Así es, y es que es cierto, ¿eh? Hablar de Montez de Durango es hablar del sello que inició el pasito duranguense, el que hizo crecer, ¿a cuántas, pues, agrupaciones? Porque de ahí se agarraron el ejemplo y, bueno, lo estamos viendo hoy hasta en la vestimenta, ¿no? Cuánta de la ropa que se ponían antes que decían, ay, esa ropa era de mi abuelita y esa abuelita regresó, ¿no? No, es mucho como las canciones, este, como que nos criticaban, cuando criticaban que por qué puro cover y es que hay mucha chamacada que no conoce las canciones, yo creo que era una forma de traer canciones bonitas, buenas, con buenos mensajes a la nueva generación y es lo que tratamos de hacer todavía. Oye, pues yo ahora que tengo diabetes, que cuando, ya ves que un diabético, pues, acá estás haciendo de la chis, ¿no? Ya ves que cuando no, cuando no te aguantas, cuando no te aguantas, tienes que apretarte y hacerle, no, pues, es cuando es el, digo, en esa época de mi abuelita, ¿no? Si no te gana. O matar cucarachas, una de dos. Definitivamente. Oye, José Luis, pues, bueno, no nos acompaña, pero, pues, es como si estuviera aquí presente, José Luis. Tuvo que ir al doctor, este... Le mandamos un saludo. Sí, un abrazo para mi jefe. Qué buena onda. Oigan, muchachos, y, bueno, ¿quiénes son los nuevos integrantes que están dentro de Montez? Muchachos integrantes, bueno, pues, por ahí hay, este, los tecladistas, este, bueno, Abel y Bobby, pues, ya los demás, yo creo que ya, ya, ya nos conocen aquí a toda la raza. Bueno, aquí está el pollo también, este... Pollo, bienvenido. El pollo también es de aquí, por acá de San Diego, y, bueno, pues, les saluda a Fabián Muro, vocalista de Montez de Durango, y, pues, encantado. Y, bueno, la verdad, sí, como decía Luis, ya, ya estamos como que muy familiarizados. Ahorita que dijiste de lo de la diabetes, me acuerdo que una vez alguien llamó para decirte, creo que te miraban acostado, de repente, como que te acostabas ahí. Sí. Y dice, no, es que no duermo, y que no sé qué, y dije, no, pues, eso es clásico. No, no, pero es que no era para menos, pero hoy, hoy nos da mucho gusto recibirlos aquí, con esta gran promoción que están haciendo a nivel nacional e internacional. Ahorita estamos en más de 40 estaciones, y que está llegando la señal de Montez de Durango. Muchas gracias. Y que sabemos que, bueno, ¿quién quite? ¿Quién quite? Yo creo que vuelve... Mira, reverdecido siempre está el... ¿no? Porque, ¿quién no baila en una fiesta? Algo de ustedes. Sí, no, yo creo que somos... estamos bendecidos, somos de los propios grupos que... Me quedé sorprendido de saber que estuvieron en El Salvador. Sí, fuimos a El Salvador, nos fue de maravilla, en verdad. Un saludo para toda la gente de El Salvador. Oye, cuando terminamos la canción de Montez, ¿ah? ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! Y cuando acá llegó el papá, decían, ¿qué es lo que está pasando, Daniel Lajeve? No, pero lo dicen con otras palabras. Ah, sí, sí, sí. El hijo de la jejeve. Nos aprendimos varias, ¿eh? Al principio era como que algo nuevo, pero ya después, no, ya está... Oye, pero qué bonita experiencia, llegar al territorio centroamericano, y que la música sea... Pues, digo, porque tú sabes que allá, pues, son muy dados a que al de la acordeón... ¿Cómo se llamaba el de la acordeón? Aniceto Molina. Aniceto Molina, así es. Entonces, de repente... Se empezó a ver acá en Estados Unidos, este... No te miento, yo creo que el 50% del público de Montez en los bailes que tenemos es de Guatemala, El Salvador, Honduras, y se empezó a ver en la costa, en la costa este, y luego lo mirábamos acá en la costa oeste, y luego en el centro del país, y dijimos, ¿por qué no ir, no? Debemos de ir, y como se fueron dando las cosas una semana después de que habíamos platicado de que debiéramos de ir, bueno, tuvimos la oportunidad de ir con Miguel Torres a hacer promoción, y se dio la oportunidad de ir al carnaval, yo creo que de los más importantes en Centroamérica y Suramérica, que fue el carnaval de San Miguel, nos invitaron, y fue un placer de llevar nuestra música mexicana con la bandera muy en alto a El Salvador. Qué buena onda, ¿qué otros países han visitado últimamente? Guatemala, estuvimos en Guatemala, Canadá también, muchos paisanos en Canadá, nos quedamos sorprendidos, este, mucha gente de Chihuahua, mucha gente de Zacatecas, de Jalisco, así que si nos escuchan por internet allá en Canadá, les mandamos un abrazo, y nos vemos pronto ese verano. Oye, y déjenme decirles que me imagino que dejaron a mucha cipota enamorada, enamorada, Dios mío. Algunos dejaron muy bonitos recuerdos. Algunos de ustedes dejaron algún semillón por allá, para que al rato sea el motel de Durango de Centroamérica. Lo que sí comprobamos es que la cerveza está bien fuerte. La Regia. Bien, la Regia y la Pilsner. Acá mi compa Kevin, lo hubieran visto en el avión rumbo a Estados Unidos. Oye, bien chistoso, porque dicen, quizá, ¿cómo estaría de pedo que hasta se me olvidaron los lentes, no? Se me olvidaron todos los trajes, las botas y los pantalones de Montez. Ya se los trajo Miguel, acaba de traérselo Miguel. Y se la cobramos doble. Oye, yo quisiera preguntarle, ¿cómo va comenzando el año? Estamos en el segundo mes de los 12 que integran este 2016, que Dios me dante, ojalá salgamos bien, nálidos, chiricas. ¿Qué planes tiene Montez ahorita con este material? ¿Gira? ¿Qué piensan hacer? Sí, bueno, primeramente la gira de promoción. Este, el disco sale a la venta el 18 de febrero. Estamos un poco nerviosos, este, sabemos que ya casi no hay discos, este... De CDs, o de... Sí, de CDs, este, o mucho... Físicos. El otro día en un baile de Ayana en Kansas se arrimó un señor, oiga, los de Montez, no tienen un cassette. Y dije, ah, chica, bueno, en la casa, pero tengo que buscar y será de los muecas, oiga, pero, pero sí, este, sacamos disco nuevo, este, vamos a hacer promoción, andar por todos a Estados Unidos, este, vamos a hacer unas fechas en Durango, en Zacatecas. En México, van para México. En, en ferias, este, y ojalá regresamos muy pronto a Guatemala y al Salvador, y queremos ir a abrir puertas a Honduras, este, es, es, es la meta número uno de Montez ahorita. Qué bueno, oye, pues hubiera estado bien que les hubiera tocado estar en el Carnaval de Brasil, por ejemplo, ¿no? ¿Quién quita? No, pues imagínate. Ya vimos. Al rato, Montez de Durango, tatatius. Ya vendríamos bailando samba y todo. Oye, por favorcito. Con pompis un poquito más grandes. Y apretanucas. Bien arreglados. Qué buena onda. Oye, ¿y quién es el más jovenazo de toda la agrupación? Mi hermano Cristian. Cris, acércate a Cris, por favorcito. Acaba de entrar mi hermano Cris Santa Raza. Cristian. Este, 18 años, vi... 19. 19. ¡Ah, tú y 18! ¡Tú 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 y 18! Y ya tengo... ¿Cuántas veces ya tengo? Ah, sí. Como 6, 6, 7 ya apenas. Pero ya estoy... ¡Qué chido! Oye, a ver, platícame. ¿Cómo te integras? ¿Te integraste a fuerzas porque tu papá te dijo? No, a fuerzas no. ¿O voluntariamente? Porque quieres vivir la experiencia de andar... Siempre me gustaba la música y mi papá me preguntó si quería entrar al grupo y le dije así. Igual arreglo contigo, si te llegó al precio. Nomás que me dijo que tengo que estar en la escuela y todo. Ah, o sea, esa es la condición. Sí, las dos. Ah, que no descuides. Qué bueno. No vaya a ser como Oscar de León que le dijo así, que quería ser doctor y licenciado y le salió cantante, ¿no? No, suele pasar, pero lo bueno que él sí, entre semana está estudiando, hace cursos por internet, es muy importante y que no sea como yo, que no hice nada de escuela. No, no, pero mira, no hiciste nada, pero ve, ¿quién tiene 27 millones en el banco? ¡Ah! ¿Yo no? ¿Quién? Oye, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes, muchachos. Gracias, motés de Durango en el show del mando.